¡Soy soldado de Padre del Hijo! ¡Soy soldado de su Santo Espíritu! ¡Soy soldado de vos propietas! ¡Aleluya a su casa! Bueno, nos encontramos en esta Marcha por la Biblia del año 2012. Estamos a minutos de que se inicie esta Gran Marcha por la Biblia del año 2012. Los vehículos y los automóviles se están preparando en estos instantes, mientras las diferentes iglesias dan su ingreso a la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo, donde se va a dar inicio a esta Gran Marcha por la Biblia del año 2012, preparándonos para este paseo por toda la localidad de Chincha, por los diferentes lugares, y luego para terminar en la Plaza de Armas del Distrito de Chincha Alta, en la Plaza de Armas de la localidad de Chincha Alta. Bueno, nos encontramos aquí y vamos observando que siguen llegando las diferentes iglesias y las diferentes denominaciones de la tierra de Chincha. Gran Marcha por la Biblia del año 2012, esta gran y preciosa Marcha por la Biblia del año 2012. Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo, este año 2012. Faltan pocos minutos para que se dé inicio a la Gran Marcha por la Biblia. Vemos las principales y las diferentes iglesias que han llegado para participar de la Gran Marcha por la Biblia. Vemos las diferentes iglesias de nuestra ciudad de Chincha que están llegando para participar en la Gran Marcha por la Biblia. Marcha por la Biblia del año 2012. Iglesias de nuestra tierra de Chincha y nuestra localidad. Diferentes iglesias de esta tierra. Nos vamos a entrevistar, ¿qué tal joven? Hola, ¿cómo estás? ¿De qué iglesia eres? De Vida en Cristo. De Vida en Cristo. ¿Cuál es el cartel que has preparado? Sobre lo que dicen en Salmos 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmos 119, versículo 105, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿De qué iglesia? De Centro de Cerro de la Biblia de Vida en Cristo. Vida en Cristo. Ahí le dice el pastor Juan Carlos Maldonado. El pastor Maldonado. Juan 1423, ¿verdad? Qué bien, me da mucha alegría de poder... Gracias, vengan acá a la Marcha por la Biblia. Ya dentro de unos instantes estamos... Y recuerda que esto lo puedes ver en YouTube también dentro de unos días. La Gran Marcha por la Biblia de Chincha. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos encontramos con el pastor de Cidere Escalante. A minutos de iniciar la Marcha por la Biblia. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Bien, acá esperando la hora de partida. Gracias a Dios por esta gran concentración que vamos a tener este día. En honor a la palabra de Dios donde estaremos todos invocando juntos como una sola iglesia. Un solo nombre, un solo espíritu. En esa unidad que Dios nos manda en su palabra, hermanos. Así que esperamos una gran acogida y una concentración final hermosísima. Todos juntos glorificando el nombre que sobre todo nombre es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, Pastor. Ya. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Aquí ya llegando a la Plaza de Armas para irnos acondicionando, irnos preparando para poder salir a esta marcha tan anunciada. Y que creemos una vez más, va a honrar a Dios y vamos a motivar a toda la población de Chincha que nos pueda ver a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a agradecer a Dios en verdad por este día. Nos emociona estar aquí. Vamos a estar con una multitud de hombres y mujeres que han entregado su vida al Señor por el poder de la palabra de Dios. Y naturalmente, Jesucristo es nuestro Salvador, quien vive en esa cruz. Y todo esto lo conocemos a través de la palabra. Por eso salimos a decirle a la gente que lea la Biblia, porque en la Biblia van a encontrar tesoros incalculables para su bienestar. Así que, gracias a Dios una vez más por esta tarde del 29 de septiembre del 2012, que la iglesia de Chincha está aquí ya reunida para salir a esta marcha por la Biblia. Dios le bendiga. Pastor, esto va a quedar como recuerdo para los años anteriores. Y quizás quede como un recuerdo. ¿Qué le podría decir a los hermanos que el próximo año van a ver este video? Ya, hermanos, los presentes seguramente van a recordar y van a quedar motivados para el próximo año. Yo sé que el próximo año Dios va a permitir que alcancemos a muchas otras personas más. Así que ya preparémonos para una siguiente marcha por la Biblia. Y en el nombre del Señor que seamos multitudinarios en esa oportunidad, porque el Evangelio está creciendo. Así que, sigamos trabajando, sigamos orando, sigamos buscando el rostro de Dios. Y yo sé que Dios va a añadir muchas almas. Así que, iglesia de Cristo, a prepararse para el próximo año también desde ya. Bendiciones. Y como usted puede observar, estamos dando inicio a esta gran marcha por la Biblia. Momentos antes de comenzar la marcha están llegando las diferentes iglesias y denominaciones que el día de hoy se unen en un solo espíritu y en un solo corazón. Diferentes iglesias con un mismo sentir, marchar para decirle al pueblo de Chincha que Cristo es el Señor y que la palabra de Dios puede transformar, cambiar, ordenar, dirigir sus vidas. Dios es el único capaz de poder cambiar a las personas y transformarlas a la imagen y la estatura de Jesucristo de Nazaret. No existe otro y la herramienta de Dios es su palabra. Ahí vemos como las diferentes iglesias están llegando, dando así su ingreso aquí a la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo. Diferentes iglesias que están llegando con diferentes carros alegóricos y preparando lo mejor de sí. Esta es una marcha que se da cada año y el próximo año, el año 2013, si es que aún Cristo no ha venido. Y seguimos en esta tierra predicando el Evangelio. Entonces veremos que más personas se unen al próximo año. El próximo año entonces creemos en el nombre de Jesús que será mucho mayor que este año y confiamos en que este año rebasemos el trabajo que se ha realizado el año pasado. Esta es también una evaluación del trabajo de las diferentes iglesias, ya que las diferentes iglesias y denominaciones aquí pueden evaluar el trabajo que la iglesia viene realizando. Nosotros venimos observando, el Canal 21 viene observando, como desde diferentes años, año a año, ha venido sumando y haciendo una suma la gran marcha por la Biblia. Año a año han venido el trabajo de la marcha por la Biblia. Estas son las primeras imágenes de la gran marcha por la Biblia. Están las diferentes iglesias, aquí vemos a la iglesia Yeshua, que está ordenándose y está preparando todo para la gran marcha por la Biblia. Están llegando y en orden de llegada se han estado ordenando las diferentes iglesias. Hermana, Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bienvenida a la marcha por la Biblia. Muy feliz, contenta y invitar a la pueblo que siga viniendo, porque vamos a hacer una marcha por la Biblia todos unánimes, con gozo y alegría. Con gozo y alegría. ¿Pertenece a la iglesia? Yeshua. Amén. Centro Poblado San José del Carmen. Centro Poblado San José del Carmen. En el Carmen. Amén. Bienvenidos a la gran marcha por la Biblia, las diferentes iglesias y denominaciones que el día de hoy están con nosotros. Un saludo para las cámaras de Canal 21. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. La alegría y el gozo de los diferentes hermanos que el día de hoy desfilan en esta gran marcha por la Biblia del año 2012. Que va a quedar como recuerdo. Bienvenida a la marcha por la Biblia. Ha venido con sus globos para repartir a las diferentes personas. ¿A qué iglesia pertenece? Betel. Betel. Qué lindo, Dios le bendiga. ¿Su nombre, por favor? ¿A la iglesia Betel? Iglesia Betel. ¿Bastor? José Suárez. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Para Canal 21, un saludo. Bendiciones, 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 bendiciones. Bueno, nos encontramos con las diferentes iglesias. Y aquí nos encontramos con la iglesia Yeshua. A ver, un saludo. Un saludo, un saludo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios. La iglesia evangélica Betel. Estos son momentos previos antes de la marcha por la Biblia. Y en estos instantes están previos, ordenándose y preparándose para la gran marcha por la Biblia. Aquí vemos los niños. Los niños. Los diferentes niños que están presentes aquí. El día de hoy, las mamis. A ver, un saludo. Saludos, saludos. Saludan, saludos. Sí. Lean la Biblia. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. ¡A su nombre! Qué lindo, los niños aquí también. Haciendo uso de las cámaras. Y vemos ahí a los diferentes niños con los diferentes carteles. Diferentes pancartas. La Biblia, palabra de vida eterna. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, bro. ¿Cómo se encuentra? Bien, hermano. Motivado, motivado. ¿Contento para la marcha? Amén, amén, amén. ¿Preparado? Amén, hermano. Como soldado. ¿Para quién quiere enviarle un saludo? Para todo, para el pueblo de Chincha, para que verdaderamente tenga un buen encuentro con el Señor y todos lleguemos al camino que es vida eterna, que es el Cristo Jesús. Amén, Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga. Bueno, nos encontramos aquí con las diferentes iglesias que hacen su ingreso a la Marcha por la Biblia. Diferentes denominaciones, diferentes ministerios, diferentes iglesias. Y vemos como la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo sigue llenándose, sigue llenando. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Su nombre? Luis Pacheco, Luis Pacheco. Unas palabras para Canal 21. Bien, que estamos acá reunidos con todos los hermanos de la fe para dar testimonio de la palabra de Dios, cambio de la vida del ser humano, del hombre, de la mujer, de los jóvenes, de los niños, todos de la iglesia Betel, de Tupas Amaro, zona B. Dios le bendiga. Este video lo van a ver, si es que no ha venido Cristo, el próximo año, las diferentes iglesias. ¿Qué le puede decir a los hermanos que van a ver el próximo año este video? Bueno, que si no viene Cristo, estaremos también acá, para seguir alentando en esta marcha del siguiente año. Aleluya, Dios le bendiga, gracias. Amén, Dios le bendiga. Bueno, aquí nos encontramos con la iglesia, el gran trono blanco. El gran trono blanco, los hermanos de la iglesia del pastor Edgar Cano, el gran trono blanco. Bendiciones. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra? Buenas maneras, hermanito. ¿Qué tal? Un saludo para las cámaras. Amén, hermano. Un saludo a todo el pueblo de Chincha, a todo el pueblo cristiano y al pueblo no cristiano, que se asuma a esta gran bendición de la marcha de la vida, que todos los años va a ser mucho mejor. Y vamos a agradecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos que Chincha verdaderamente es para Cristo, todo el Perú y todas las naciones del mundo, hermano. Muchas gracias, hermano. Que Dios me le bendiga y lo guarde y lo proteja. Bendiciones. El pastor ya está llegando, ya está llegando. Ah, sí, ya está llegando el siervo de la carne. Todos los hermanos. Gracias. A ver, un saludo para las cámaras de Canal 21. Bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga. Ale. Alexander. Ale. Alexander. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Dice, Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo y por él. Aleluya. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Dios le bendiga. Bendiciones. Todos los hermanos de la iglesia, el gran trono blanco, ¿verdad? O Cristo, el gran trono blanco. El gran trono blanco. Un saludo para las cámaras de Canal 21. Un saludo para las cámaras de Canal 21. De la iglesia de Canal 22. Cristo vive. En nuestros corazones vive Cristo. Qué lindo, hermana. Todos estamos con Cristo. Él es el único que nos ve y nos quiere y nos saca de todo lo malo que tenemos. Dios nos limpia de todo el corazón. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Gracias a Dios. A ver, un saludo. La iglesia del trono blanco. Un saludo para Canal 21. Gloria a Dios, aleluya. El día de la Biblia y todos los hermanos estamos reunidos en la Plaza de Armas de Pueblo Nuevo. Contentamente, muy feliz. Hola, hermana. Dios te bendiga. Y estamos aquí reunidos a partir de las 2 de la tarde en punto en la Plaza de Armas de Pueblo Nuevo. Y la concentración será en la Plaza de Armas de Chincha. ¡Los esperamos! ¡Chau, chau! Ay, hola, chicos. Estamos muy felices y contentos por estar aquí en la marcha. La Biblia. Me saludo a esos niños. Pueden hacer un besito. Vean la Biblia, que es muy bueno. Aprenderán de todo. Hola, hermana. ¿Cómo está? ¡Chau! Hoy es la concentración a las 2 de la tarde. Es lo que se llama el Pueblo Nuevo. Y lo esperamos ahí, chicha. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Hermano, unas palabritas para Canal 21. Bueno, mis hermanos. Tengo ustedes muy buenas tardes. Los saludo en el amor de Cristo. Yo les invito a que hoy día 29, hoy día, sábado, hermano. Es un día glorioso para el Señor. Porque el Señor se va a glorificar al ver este pueblo, va a ir en busca de la Palabra de Dios, del camino correcto. Este pueblo necesita de Palabras de Dios. Este pueblo necesita bastante de Dios. Y este pueblo va buscando el camino correcto. Y quisiera que ustedes vean cómo este pueblo marcha buscando la presencia de Dios. Porque este pueblo va a comenzar a arrengar, a hablar palabras positivas, palabras que den aliento para toda la humanidad de este pueblo. Para que este pueblo sienta la presencia del Señor. Y busquen cada día más el poder dirigido por el Señor. Yo te digo aquí, hermano, que busquen la presencia. Y te invito a que este sábado, hoy día, vengas a ver, o si no nos miras por la televisión. O de repente nos dejen en la paz. Ya nomás nos pongas a buscar y a presenciar la Palabra de Venida, la Palabra de Dios, hermano. Yo te invito. Yo quisiera que te pongas, hermano, al corazón. Y muestres ese corazón para el Señor. Ya es tiempo, hermano. No te olvides. Dios es parte de tu vida. No he olvidado de ti. Dios ama al pecador, pero más no al pecado. Gracias, mi hermano. Yo te invito. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Deja para su vida, que sea de gran ayuda y consejera. Sí, amigo, en la Biblia es un manual de vida para el ser humano. Por eso, crea la Biblia para ser salvo. Lea la Biblia para ser sabio. Practique la Biblia para ser salvo. La lectura de la Biblia para ser salvo. 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 Aquí vemos a la marcha por la Biblia, las diferentes instituciones, Yeshua y los diferentes ministerios y las diferentes iglesias. Vemos que ya se dio inicio, nos encontramos en la avenida principal de Chincha, con las diferentes iglesias que están transitando el día de hoy en esta gran marcha por la Biblia que va a culminar en la plaza de armas del distrito, en la plaza de armas de Chincha. Aquí vemos los diferentes pastores, las diferentes denominaciones. ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Un cambio de figuras! ¡Un cambio de figuras! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Miren esa novedad! ¡Un cambio de figuras! ¡Y aquí viene el ministerio de Yeshua! ¡De la iglesia de Yeshua! ¡Adelante! ¡Paso de desfile! ¡Marche! ¡Hay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El ministerio de Yeshua! ¡Qué lindo! ¡Esta gran desfile! ¡Este 29! Hoy está a los 29 de septiembre del año 2012, En esta gran... ...más por la misma... ...más por la diferencia... ¡Puede! Cuidado, me sumo en la cámara... ...misiones... 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 ...están en marcha del año 2000... ...2012... ...están en marcha por la Biblia del año 2012... ...vemos caritas nuevas... ...están el día de hoy aquí, caritas nuevas... ...el pueblo de Dios ha aumentado... ...ha crecido en gran número... ...y así están desfilando dos diferentes hermanos... ...saludos... ...esta gran marcha por la Biblia... ...del año 2012... ...y Dios les bendiga... ...y Dios le encanta... ...y Dios... ...y Dios... Marcha por la Biblia del año 2012 Las diferentes iglesias y los diferentes grupos de oración Las diferentes iglesias, la iglesia de Yeshua Que está pasando en estos momentos Con esa preciosa Biblia que podemos observar en la parte de arriba Una hermosa Biblia Que está en la parte de arriba de este camión Miren que hermoso ¡Cristo! ¡Aleluya! Ahí está el canal 21 En esta gran marcha por la isla del año 2012 Música Gran marcha por la Biblia del año 2012 Desfilando en esta gran marcha por la Biblia del año 2012 Vemos las diferentes denominaciones, las diferentes iglesias Música Música Aquí está la iglesia evangélica Betel La iglesia evangélica Betel, lea la Biblia Solo la palabra tiene perfección, oh cuanto amo tu palabra, en ella me complazco Música Ahí están los niños en los carros, en los automóviles Vemos a los niños desfilando Padres que le están enseñando a los niños principios bíblicos Esta ciudad, en el nombre de Jesús, recibirá un toque, un toque de Dios diferente De la presencia y la gracia del Señor Dios te bendiga, hola Diferentes jóvenes Música Los diferentes jóvenes Que desfilan en esta gran marcha por la Biblia Aquí vemos Aleluya Saludando ahí Música Marcha por la Biblia 2012 Las diferentes iglesias, las diferentes denominaciones Los diferentes pastores Y vemos que la cola está muy hermosa Están transitando las diferentes iglesias Y está la iglesia del gran trono blanco del pastor Edgar Cano Con los diferentes hermanos Hermanos reconociendo que Jesús es el Señor No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios Miren que bonitas Banners, que bonitas pancartas Música Gran marcha por la Biblia del año 2012 Música Música Adelante, bienvenido Esta es una de las mayores marchas que se realiza en la iglesia de Chincha Se realiza una vez cada año Recordando las primeras 260 Biblias que se editaron en español Que fue el 26 de septiembre del año 2000 Hace muchos años atrás Se editaron las primeras 260 Biblias en español Y el día de hoy se recuerda entonces el día de la Biblia Y este mes de septiembre el mes de la Biblia Vemos entonces las diferentes iglesias Y diferentes denominaciones Diferentes iglesias que están desfilando el día de hoy En esta gran marcha por la Biblia El Centro Educativo Donald Esquerro Hace su presentación el día de hoy La zona de las mototaxis También los hermanos decoran sus mototaxis Con diferentes alusiones a la marcha por la Biblia Y aquí vemos a la iglesia que hace su aparición La iglesia Jesús Espíritu y Poder Quien está desfilando el día de hoy también Es una iglesia muy muy grande Con diferentes hermanos que desfilan el día de hoy En esta gran marcha por la Biblia Sus decoraciones y sus carros alególicos que decoran Para desfilar en este día de la gran marcha Por la Biblia de este año 2012 En esta gran marcha por la Biblia ¡Maricela! 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 Marcha por la Biblia del año 2012 Están los letreros Juventud para Cristo Y las diferentes banderas Las diferentes banderas de la Iglesia Jesús es Vida y Poder Destilando, destilando Esta gran marcha por la Biblia del año 2012 Marcha por la Biblia del año 2012 Gran marcha por la Biblia del año 2012 Gran marcha por la Biblia del año 2012 ¡Maricela! ¡Maricela! ¡Gracias! Jesús es Vivo y Poder desfilando el día de hoy y los diferentes líderes de la Iglesia Jesús es Vivo y Poder en este gran desfile de la Marcha por la Biblia ¡Gracias! 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 Si usted desea ver este video también lo puede buscar en Youtube Marcha por la Biblia 2012 Recuerde, si usted desea ver este video puede buscarlo en el internet en Youtube Marcha por la Biblia 2012 y ahí lo va a encontrar en el internet para que pueda disfrutar de esta gran Marcha por la Biblia de este año 2012 Tía Norma, ¡Hola! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias! ¡Guau! Esta escuela es interminable y sabemos que cada año las diferentes iglesias marchan Esta es una de las iglesias más grandes de Chilcha La Iglesia Jesús es Vida y Poder y ahí vemos los diferentes y ahí vemos los diferentes hoy día es día de fiesta varón todos los cristianos estamos celebrando y levantando y exaltando el nombre de Dios en alto y chincha es para Cristo y a su nombre, gloria a Dios Dios le bendiga hola Pedrito buenas qué alegría me da gran marcha por la Biblia recuerden entonces que ustedes la pueden encontrar también en Youtube marcha por la Biblia 2012 Dios le bendiga donde pueden disfrutar de esta marcha por la Biblia o si no buscarlo en ministerioyeshua.com facebook.com ministerioyeshua ahí es donde pueden encontrar la gran marcha por la Biblia del año 2012 gran marcha por la Biblia de este año 2012 realidad hola 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 chincha para Cristo chicha para Cristo Pedrito Dios César aquí están los cristianos del Perú aquí están los cristianos del Perú aquí están los cristianos del Perú aleluya aleluya y un paso atrás Cristo vencerá y un paso atrás Cristo vencerá y un paso atrás bendiciones Pedrito bendiciones bendiciones los líderes de la iglesia Jesús de vivir y poder desfilando en esta gran marcha por la Biblia del año 2012 las diferentes denominaciones bendiciones bendiciones y ahora nos encontramos con la iglesia las asambleas de Dios en el Perú las asambleas de Dios en el Perú está con nosotros el día de hoy en su nombre y en su nombre y en su nombre den palmas al Dios que está viva aleluya 누가 es mi luz y mi salvación mira la fortaleza de mi vida ¡Dice! ¡Dice! Marcha por la Biblia del año 2012 La iglesia evangélica Ríos de Agua Viva de Chincha Encontramos aquí a la iglesia Ríos de Agua Viva de Chincha Está también desfilando en esta gran marcha por la Biblia del año 2012 Ríos de Agua Viva Es una iglesia de nuestra localidad de Chincha Vemos que la cola es interminable De verdad que este año ha sido un año de tremenda bendición Y usted puede ver que esto va a culminar un encuentro total en la plaza de armas del distrito de Chincha Bueno, ahí está con nosotros la iglesia Ríos de Agua Viva Y está con nosotros desfilando en esta gran marcha por la Biblia del año 2012 Iglesia evangélica peruana, el Templo Adonai Que también está haciendo su aparición en estos instantes El Templo Adonai de la ciudad de Chincha No, 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 no La Iglesia Emanuel, esta iglesia también tiene muchos años de formada, se encuentra en el Distrito de Pueblo Nuevo, es una iglesia muy numerosa que ha participado con los trabajos como Compassion y otros trabajos más, es la Iglesia Emanuel que pastorea el pastor de Siderio Escalante, el día de hoy también aquí con nosotros. La Iglesia Emanuel, entonces es su aparición, ahí están todos los miembros de la Iglesia Emanuel, y los diferentes miembros de Dios. Iglesia Emanuel, la iglesia cristo la luz del mundo en estos instantes la iglesia cristo la luz del mundo haciendo su aparición el día de hoy que hermoso es entonces que la iglesia cristo la luz del mundo está también desfilando y haciendo su aparición el día de hoy y en esta gran marcha por la biblia del año 2012 hay muchas iglesias mucho cuerpo de cristo muchos pasores muchos hombres de Dios que están desfilando y en estos instantes se acerca o viene acercándose el pastor del Garcano a quien con quien vamos a pedir una entrevista en estos momentos para conversar con él y para dialogar con él las diferentes iglesias de Chincha pastor unas palabras para el ministerio de Yeshua bueno estamos haciendo una demostración aquí al pueblo de Chincha después de que el evangelio de Cristo no hay quien lo detenga yo creo que cada año esto ven aumentos y cada vez que vengo puedo ver caras nuevas hombres que han sido digamos golpeados por el alcohol, la droga y muchas otras cosas que han atentado contra la vida de ellos pero que sin embargo hoy día andan con una biblia en mano diciendo de que solamente en Cristo hay cambio, hay salvación y hay vida eterna muchas gracias, Dios le bendiga, gracias pastor nos encontramos con el pastor el Garcano también, queremos una apreciación pastor, ¿cómo ve la marcha? bueno, primeramente para hacerle recordar que cada 23 de septiembre salimos a las calles a consecuencia que en un mes y un día como hoy se hicieron la primera biblia segundo, que la marcha por la biblia justamente es para decirle a todo el pueblo chinchano que Cristo le ama que todavía hay alcance a esa salvación que Él ha dado el asunto es de que nosotros como responsables del evangelio sabemos que Cristo viene Cristo dijo bien claro que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y es la consigna que estamos haciendo para salir a la calle y decirle al pueblo chinchano que Cristo le ama que Cristo quiere perdonarle todos cometemos errores como nosotros pero hemos sido perdonados el único capaz de perdonar el pecado es Jesucristo y por eso queremos bendecir a Chincha también aprovechando la marcha de la biblia diciendo que Cristo le ama, que Cristo verdaderamente quiere cambiarle quiere sanarlo, quiere transformarlo aún nuestra ciudad quiere cambiarla pero todo depende de usted mi amado amigo que pueda asistir a las iglesias puede usted visitarnos hay cualquier cantidad de iglesias y usted lo puede hacer Dios le bendiga muchas gracias pastor ya estaremos conversando en la plaza de armas bendiciones Dios le bendiga muchas gracias entonces las diferentes iglesias el día de hoy la iglesia Jesucristo está con nosotros uy que hermoso es un paseo un desfile de las iglesias de verdad que eso es un triunfo para Jesucristo cada año cada año más pueblo de Dios cada año más más pueblo de Dios ahí vemos las diferentes iglesias donde estamos desfilando el día de hoy en esta gran marcha por la biblia de este año 2012 que usted bendiga hermanos nos encontramos en estos instantes en la avenida principal la calle principal la calle R de Navides en la principal donde vemos los diferentes colegios diferentes instituciones administrativas desfilando en esta gran marcha por la biblia del año 2012 vemos que la cosa es indeterminable es verdad que cada año podemos observar o podemos apreciar que cada año el incremento en el cuerpo de Cristo es mayor usted puede ver en esta esquina del equipo Ticotico es uno de los grifos donde la cantidad de personas en nuestra localidad aún siguen saliendo los autos y los vehículos y la gente comienza a observar y a ver el paseo de las personas y sobre todo que cada uno lleva un letrero un letrero donde nos dice que la palabra de Dios realmente es verdad aquí los diferentes colegios cristianos que también hacen su desfile en diferentes colegios cristianos diferentes centros educativos cristianos que están desfilando en esta gran marcha por la biblia del año 2012 vidas cada vez el pueblo de Dios se va aumentando cada vez el pueblo de Dios va creciendo cada vez el cuerpo de Cristo va creciendo cada día más y los cristianos cada vez son más son muchos más diferentes iglesias diferentes denominaciones marchando en un solo espíritu hoy 29 de septiembre recuerden que al final se realiza una reunión en la plaza de armas de Chincha un culto un culto de adoración un culto de acción de gracias donde se le dice al Señor y a quien se le adora a Dios en este culto de acción de gracias de este año los comunitos de las diferentes iglesias hermanos Dios me bendiga ¿cómo están? una gran cantidad de personas algunos textos en inglés de Biblia is Life y de la Biblia es la vida que lindo es encontrar las diferentes denominaciones y las diferentes iglesias ¿están bien? feliz salud no vamos a ver ajá ya yo pero ya gloria a Dios que bien bueno los alumnos del colegio del colegio William Johnson de Buina que lindo ver cantidad de personas cantidad de hermanos que están desfilando el día de hoy en esta gran marcha por la Biblia del año 2012 gran marcha por la Biblia de este año 2012 recuerde usted que puede encontrar esta esta marcha en YouTube también marcha por la Biblia 2012 así escriba marcha por la Biblia así escriba marcha por la Biblia sincha 2012 y ahí encontrará esta marcha por la Biblia algunos pastores se han provisto de algunas motos lineales se han subido a los niños ahí para poder llevar otros han preparado gracias otras han preparado sus polos y así se han vestido de un solo color de un solo color de polos pero así diferentes hermanos en Cristo Jesús que están haciendo su paso el día de hoy por la ciudad de Chincha en diferentes iglesias las diferentes denominaciones los diferentes grupos cristianos que desmilan el día de hoy en esta preciosa marcha por la Biblia conoceréis la verdad y la verdad os hará libre que lindo que hermoso es ver este desfile es un desfile del pueblo de Dios de los hijos e hijas de Dios cristianos algunos inclusive están llevando muñequitos y otras cosas más para este precioso precioso desfile de este año 2012 la cola es interminable si usted puede ver aún sigue saliendo de la plaza de armas creemos en el nombre de Jesús que lo que fue el año pasado no es nada comparable con lo que lo que este año ha sucedido y allí vemos a los diferentes pastores pastor como ve la marcha de este año maravilloso es impresionante este desfile de esta manera no solamente podemos decir que es el día de la Biblia sino el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida y lo estamos testificando para que muchas otras almas puedan venir a los pies de Cristo si realmente ha hecho un cambio en nuestra vida pastor que le podría decir a las personas que van a ver el video el próximo año y de pronto se van a animar a desfilar yo creo que es el Espíritu Santo que va a convencer a aquellos hombres al ver el testimonio que se está haciendo en esta hora porque es impresionante este desfile muchas gracias pastor bendiciones el gran desfile de esta marcha por la Biblia de este año 2012 vemos las diferentes denominaciones y las diferentes iglesias desfilando en esta gran marcha por la Biblia de este año 2012 gran marcha por la Biblia del año 2000 2012 Cristo vive Cristo vive Cristo vive hermoso de ver las diferentes iglesias desfilando hermano bendiciones Dios me lo bendiga bendiciones 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 gran marcha por la Biblia año 2012 cola realmente interminable y ahí están los soldaditos cada quien quisiera hacerles una pregunta díganme como ven la marcha del año pasado y de este año uy señor esta vez el ejército de crédito hay como 25 a 30 cuadras aleluya que cantidad de almas que han estado perdidas en el mundo y los han ganado para Cristo muchas gracias bendiciones aleluya 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 que lindo doctor julio bendiciones Dios le bendiga doctor cuéntenos como ve la marcha de este año bueno saludo a los hermanos que están participando en esta marcha yo creo que todos los sentimos gozosos alegres porque se ve que el pueblo del señor está allí dando testimonio de que hay un Cristo vivo muchas gracias pastor bendiciones lo vamos gracias a Dios la iglesia palabras de vida eterna la iglesia que está desfilando también el día de hoy palabras de vida eterna quien hace su ingreso a la a esta avenida para desfilar en esta gran marcha por la biblia del año 2012 diferentes iglesias están desfilando el día de hoy en esta gran marcha por la biblia del año 2012 vemos cada una de ellas en este precioso desfile este año 2012 hemos visto el video del año pasado y creemos y estamos convencidos de que este año ha sido mucho mayor que han habido muchas personas más que ha habido mucha gente que Dios lo bendiga por todo bendiciones Dios me lo bendiga hermanas un saludo para las cámaras de canal 21 un saludo para todos los hermanos aquí estamos en la marcha de la biblia le invitamos a todos antes que sea tarde la venida del señor está prontito hermanos hay que arrepentirnos hermanos acompáñenos que todos estamos aquí en un avivamiento precioso para nuestro padre saludos de parte de toda la iglesia de la chincha gracias que Dios lo bendiga bendiciones les amamos gracias todas las bendiciones un saludo de parte de Lima también de parte de Lima un saludo al pueblo de Chincha de parte de Lima que Dios lo bendiga arrepéntanse de sus pecados que viene pronto hasta la ministry con Cristo de parte de Lima entre unsure de mémo con iban рист la palabra creo que va a decir este texto que va a decir nosotros que va a dar a guardar los asesinatos y los mandamientos que nos hicieron así que por eso para ser santo recuerde ahora en vida y será abierta en el juicio y recordarla para siempre esta es una mina de riquezas espirituales no deje de leer la Biblia recuerde Cristo es su gran lema nuestro bien, su diseño y las goles de Dios su finalidad lea la Biblia ahora nos encontramos en la llegando a la calle Lima en el cruce de la calle Lima con Luis Mazaro donde está llegando la gran marcha por la Biblia los hermanos con júbilo con alegría y con gozo los niños hay un grupo de niños que está desfilando con sus bicicletas Emanuel hay algunos niños que ya están sintiendo el cansancio pero aún sin el desfilando de esta forma podemos gritarle al mundo específico es el Señor puede gritarle al principio creo que lindo recuerde que muy muy creativa la iglesia vive en Cristo los soldados del ministerio de ayuda que están haciendo su ingreso aquí la iglesia el centro educativo y la intervención educativa privada Yeshua la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue la marcha por la Biblia Estamos en la calle Lima La cuarta cuadra de la calle Lima Y vemos que la cola es interminable Vamos a avanzar un poco Filmando Usted va a ver que las diferentes denominaciones Y las diferentes iglesias Están el día de hoy desfilando En esta gran marcha por la Biblia Del año 2012 Gran marcha por la Biblia Interminable Hemos estado filmando como usted ha visto En la avenida principal de Pueblo Nuevo Y ahora nos hemos trasladado Hacia la calle Lima Donde estamos viendo Las diferentes iglesias Que están el día de hoy desfilando Ya para terminar y hacer su cierre En la calle Lima Y doblar de esa forma la calle Grau Y terminar Vemos el trabajo de los niños Un precioso trabajo De la iglesia que hizo vivir y poder Gracias a Dios Las diferentes denominaciones Y la iglesia Están el día de hoy desfilando En esta gran marcha por la Biblia Del año 2012 Gracias a Dios Por este precioso desfile De este año 2012 Miren que precioso Que hermoso Los jóvenes vestidos De un solo color Desfilando Miren Esta preciosa Biblia Que está en la parte de arriba La institución educativa privada Yeshua Ha querido presentar el día de hoy El trabajo que se realiza en la radio Los jóvenes Están en estos momentos trabajando En lo que es Cada parte del cuerpo de Cristo En un trabajo diferente Todos ellos trabajan Ellos son jóvenes locutores de la radio Que están ahí también sirviendo Y las diferentes iglesias Vemos que ya se apresuran Porque La sola es interminable Interminable Y nosotros vamos a continuar Vamos a seguir y vamos a continuar en este gran desfile de la marcha por la Biblia Gran marcha por la Biblia del año 2012 Los hombres del... ¡Aleluya, gloria a Cristo vive! ¡Los siervos del Señor! ¡Cristo vive! ¡Hombres valientes, valientes! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo! ¡Cristo vive! ¡Coros señores! ¡Aleluya! Siguen los hermanos corriendo y desfilando en esta gran marcha por la Biblia Y nosotros seguimos avanzando ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendiciones! Gracias a Dios Gran marcha por la Biblia del año 2012 Gran marcha por la Biblia del año 2012 Aquí en la ciudad de Chin Y en estos instantes la marcha por la Biblia hace su ingreso a la Plaza de Armas de Chincha vemos aquí en la plaza de armas de Chincha y la marcha por la Biblia está ingresando en estos instantes a la plaza de armas de Chincha vemos el serenazgo que ha puesto el alcalde de Chincha y le damos muchas gracias por su generosidad y por haber sido tan generoso de poder haber provisto este serenazgo para que nos acompañe en esta gran marcha por la Biblia, ahí entonces está ingresando la iglesia del Señor la iglesia de Dios y la iglesia de Cristo y vemos los diferentes pastores los diferentes hombres de Dios están el día de hoy la marcha por la Biblia en todo el país en todo el país se nos acompañe en esta marcha por la Biblia con el único propósito que va a decirle a Chincha que la Biblia es la palabra de Dios la palabra del Dios del Mente esta palabra poderosa que cambiará tu corazón que cambiará tu vida por eso te animamos y te bendamos que tú leas la palabra esta es la primera parte de la marcha por la Biblia donde vemos que el primer ingreso lo hacen los pastores un mensaje de esperanza un mensaje de ser la silla para los estimulos que están destruidos para los domines que están la mayoría de los pastores que están haciendo su ingreso en el nombre de Jesús ahí están los siervos del Señor que están aquí en Chincha ingresando a la marcha por la Biblia ingresando en la plaza de armas de Chincha los diferentes siervos del Señor que están ingresando a la marcha por la Biblia seguido siguen las diferentes banderolas y está la banderola de la marcha por la Biblia de este año 2012 gran marcha por la Biblia de este año 2012 aquí vemos a los diferentes líderes de la iglesia Yeshua que están desfilando el día de hoy líderes llenos de la presencia del Señor ungidos por el Espíritu Santo llenos de fuego llenos de pasión por Dios ahí vemos la iglesia vida en Cristo quien también está desfilando vemos los niños de las diferentes iglesias que también están desfilando el día de hoy en la plaza de armas de Chincha están haciendo su ingreso en esta plaza de armas en la ciudad de Chincha la siguiente parte la parte que si continúa ya es el cuerpo de lo que son las iglesias las diferentes iglesias que están ingresando en la iglesia ahí vemos la coreografía La Iglesia Vida en Cristo. 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 Porque usted puede ver son cuadras tras cuadras, cuadras tras cuadras que la Iglesia está haciendo su aparición. También podemos ver que hay iglesia. En nuestra tierra en Cristo. La Iglesia Vida 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 en Cristo. Estamos en Cristo. La Iglesia Vida en Cristo. La Iglesia Vida en Cristo. Acomendos. La Iglesia Vida en Cristo, hermanos, 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 hermanos. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Quién vive! ¡Quién sana! ¡Quién sana! ¡Alábalo! ¡Alábalo al que vive! ¡Alábalo al que sana! ¡Alábalo al que viene! ¡Aleluya! ¡A él! ¡A él sea toda la gloria! ¡Toda la honra! ¡Todo el poder! ¡Y toda la alabanza! ¡Y el pueblo cristiano dice! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Alamemos hermano! ¡En esta tarde exaltemos el nombre de aquel que nos dio la vida! ¡De aquel que nos da fuerza! ¡De aquel que por su misericordia estamos vivos! ¡Gloria sea su nombre! ¡Aleluya! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios hermanos! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Estamos ahí viviendo! ¡Sí! ¡Queremos danzar verdad! ¡Sí! ¡Cuántos han traído sus pies! ¿Cuántos han traído sus pies? ¿A ver vamos? ¡Sí! ¡De repente tiene artritis y por moverla! ¡Que el Señor lo sanóelo hermano! ¡Hánamo! ¡Eh! ¡Todo es por fe! ¡Cuántos han traído sus pies! ¡Sí! ¡Y cuántos han traído sus manos! ¡Sí! y cuánto se han traído a todos ustedes vamos a ver gracias a Dios hermanos es un receno de buen vino para nosotros verdad y la mejor bodega de chicha la tiene, que le parece esta bodega que tenemos es celestial hermanos y viene el gozo del Espíritu Santo de Dios aleluya la Biblia dice que el fruto del Espíritu es gozo, mira conmigo, gozo que escuchen todos chinchas gozo, gozo gozo a su nombre hermanos queremos darle algunos consejos por favor escuchen los niños que están ahí en la plaza tengan cuidado con esternos viendo las plantas por favor hermanos controlen a sus niños amén por favor los carros que se queden por ahí hermanos pasemos toda la iglesia pasemos todos los hermanos que están por allá por favor acercémonos que vamos a empezar el programa de esta tarde gloria a Dios queremos agradecer primeramente como iglesia ¿a quién tenemos de nadie gracias frito del mar? a él sin él nada somos hermanos sin él nada somos segundo lugar queremos darle gracias a nuestro alcalde amén hermanos sus regidores gracias a Dios por ellos nos han concedido este lugar y sabemos que la Biblia dice que tenemos que orar por nuestras autoridades y somos fiel testimonio que nosotros estamos orando por ellos cuando dicen amén damos gracias a Dios a la policía nacional y a todas las autoridades que el Señor ha puesto en nuestra preciosa y querida chinchacuna de campeones a su nombre hermanos gloria a Dios vamos a orar la gente sigue llegando todavía qué bueno es Dios hermanos así que estamos de fiesta ¿no? sonríe si alguien está a ser alguien que sonríe hermanos alguien nos enseñó por ahí si quieren si quieren sonríe alguien solamente que pronunce la vocal eeeh ¿te das cuenta cómo sonríe desde esta esta eeeh ok hermanos acérquense por aquí y no den la vuelta tratemos de acomodarnos el tiempo nos está ganando aleluya aleluya bien conmigo aleluya 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 hermanos dice el apóstol Pablo yo no me avergüenzo ¿de qué cosa? dígalo fuerte padre de la iglesia levante su biblia hermano yo no me avergüenzo diga conmigo yo no me avergüenzo de el evangelio porque es poder de Dios poder 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 de Dios gloria a Dios hermanos vamos a seguir esperando que se conviene los hermanos están en toda la vuelta estamos sabemos que no somos el total pero gracias una gran parte nos hemos tomado ese tiempo hermanos de poder testificar de nuestro Dios todopoderoso chincha querida Cristo te ama queremos decirte usted que nos está escuchando amigo adhiere si a este cuerpo precioso redivido comprado y lavado por un precio de sangre derramada en la cruz de Calvario solamente a través de Cristo podemos lograr nuestra salvación solamente a través de Cristo y su palabra puede cambiar nuestras vidas el destino de nuestras ciudades chincha y provincias solamente a través de la palabra podemos lograr cosas exitosas y maravillosas justicia de juicio y de pecado glorificamos el nombre de nuestro Dios a su nombre hermanos a su nombre estamos listos para orar vamos a dar inicio hermanos y vamos a aclamar a nuestro Dios hay palabra hay mensaje hay un testimonio de la palabra y gracias a Dios que mejor que ustedes y quien le habla somos fiel testimonio que realmente hay un Dios que cambia vidas somos fiel testimonio que realmente Dios existe somos fiel testimonio a través de la palabra que Jesús venció la muerte y que Él está vivo a su nombre bendito sea Dios Padre te damos gracias glorificamos tu nombre se te ha placido todos los años tu iglesia comprada y redimida por precios de sangre en la cruz del calvario tu iglesia tu iglesia presente Señor te honra levantamos este altar para ti Dios mío tu palabra nos enseña que tú eres espíritu y estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad como Isaías muy niño te dijo eme aquí tu iglesia esta tarde Señor te dice eme aquí envíanos a nosotros y aquí estamos Dios ponemos este servicio en tus manos que tu buen espíritu santo nos guíe Señor en la alabanza en el mensaje de tu palabra que traerá tu siervo esta tarde y todo lo que estamos haciendo es para honrar tu nombre para testificar de tu palabra para dar testimonio de ti Cristo que estás vivo y para que la gente que nos está escuchando un día como nosotros Señor pueda sentir bendidos a tus pies y aceptar en su corazón como el único Señor y Salvador personal de sus vidas Señor honra tu palabra honra tu iglesia Señor amado nos ponemos y nos humillamos delante de ti Señor amado reconocemos que tu eres el único Dios soberano y que no hay otro nombre dado a los hombres en la cual podemos ser salvos si no están solamente a través de ti Cristo de la gloria clamamos por nuestra provincia de Chincha clamamos por el alcalde los originarios las autoridades la policía los jueces fiscales clamamos por ellos Señor y nos ponemos delante de tu altar te damos gracias precioso Dios en el nombre de Jesús y los santos de Dios dicen gloria a Dios amén cuando creen que tenemos un Dios grande y que ha hecho maravillas grande es tu Señor grande es lo que ha hecho su Padre su Majestad y todo lo que es de Él le pertenecemos amén cuantos se pertenecen a Dios comprado con precio de sangre grande son cántenla Señor en esta también cántenla Señor amén porque reciben su palabra permanece para siempre amén grande son Señor y con la de Dios grande Dios aleluya Dios y Señor que Dios que Dios que Dios que Dios que Dios ¡Más adelante! ¡Siempre! ¡A el Señor yo solo lo abrazaba! ¡Cantaba, vieron, Señor! ¡Alguien! ¡Los amores! ¡Siempre! ¡Nos sienten! ¡A tu Señor! Cantes son, grandes son, grandes son sus maravillas 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 ¡Grande son! ¡Nos para mirar! ¡Grande son! ¡Grande son! ¡Grande son! ¡Nos para mirar! ¡Grande son! ¡Grande son! ¡Grande son! ¡Nos para mirar! ¡Grande son! ¡Grande son! ¡Grande son! ¡Nos para mirar! ¡Cállate Dios! 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 ¡Cállate Dios ¡Gracias! 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 ¡Aleluya, al Rey! ¡Hosana! ¡Hosana, al Rey! 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 ¡Hosana! ¡Hosana, al Rey! ¡Gracias! ¿Quieres ir cantando al Señor? ¿Quieres ir cantando? ¿Declarando su soberanía? ¡Amén! ¡Vamos allá! ¡Alevar a Dios al Señor! ¡Amén! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a Israel esta promesa y creo que esta promesa es vigente para aquel hombre y mujer o para aquella tierra que se uniga delante de su creador queremos en esta tarde iglesia de chincha, humillarnos delante de nuestro Dios, decirle a el que sane nuestra tierra porque está convulsionada por la violencia por la delincuencia y solo cuando la iglesia levante el clamor, cuando la iglesia enciende su luz, aleluya tienen que huir las tijeras cuando dicen amén vamos a decirle a Dios en esta tarde vamos a decirle a Dios en esta noche Señor a través de este cántico sana nuestra tierra Señor nos humillamos delante de ti y te pedimos que tu envíes Señor a esta tierra un tiempo bendito Dios de refrigerio tu envíes un avivamiento Señor para restaurar Señor la tierra que gime por la violencia, aleluya vamos a escuchar la palabra de Dios luego pero antes vamos a hacer esto vamos a cantar esta alabanza Amén 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 Vamos a abrazar al Señor hermanos en esta plaza de armas nuestra plaza de armas Te dejo a ti, guíame, santifícame, yo quiero mandar que tuve más, tómame, abrázame, mi corazón vuelve a mí. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a enfocarte, sin fin a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. Oh, sí, Señor, sana, sana nuestra tierra. Santo, sana nuestra tierra. Santo de Dios, nos humillamos ante tu grandeza y majestad, Señor, para calmar misericordia para nuestra tierra. Tus ojos, Señor, vienen a este lugar. Te dejo a ti, guíame, santifícame, yo quiero mandar que tuve más, tómame, abrázame, mi corazón vuelve a vivir, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a enfocarte, sin fin a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. San a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. San a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. San a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. San a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. San a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. San a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. San a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. San a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. San a tu oído, escucha y perdona, mi rebelión. Amén. Vive Dios, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Santa nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Amén. 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 Dios que la mejor y única alternativa para la humanidad entera es la palabra de Dios gracias Señor porque tu palabra es el contacto contigo en esta hora Señor aquí en nuestra plaza central nos unimos delante de tu presencia por Dios amado con el único propósito que Dios amado delante de la gloria la honra, el poder y la alabanza es decirte amado Dios que poder dar nuestra misericordia sobre nuestro pueblo Señor que poder te damos gracias porque has permitido que nuestro pueblo siga avanzando que nuestro pueblo siga creciendo que nuestro pueblo Dios vaya con paz de los adelantos que no da el mismo gracias que damos con eso pero también oh Dios no podemos fingir oh Dios que en la maldad sea desarrollado en nuestra ciudad Señor en esta tarde oh Dios queremos levantar en esta tarde de amor y de paz de seguridad en nuestra provincia Señor y como iglesia tuya en este lugar Señor en esta plaza central de nuestra ciudad venimos a ti mi Dios amado para pedirte Dios conforme le ordena tu palabra y conforme ella nos dice Señor aleluya que si nos humillamos delante de ti tú vas a oír nuestra oración queremos pedirte Señor que en esta tarde se encontrarán y se confrontarán con tu palabra mi Dios amado y tu palabra nos ensañará y nos mostrará el camino del amor el camino Dios de la misericordia y de la paz el camino Dios vamos a la bendición y gracias que damos Padre Eterno porque eso va a ocurrir como iglesia en esta tarde en el nombre de Jesús declaramos que le ponemos un alto a toda violencia aleluya a toda mentira mi Dios amado que va a mandar en el nombre de Jesús Padre Eterno todo poder de las temidas que ha detenido se derrumba en el nombre de Jesús porque llamamos que Jesús es el Señor de esta ciudad que la sangre poderosa que Jesucristo nos limpia de todo pecado y rompe toda cadena todo de todo yugo en nombre de Jesús gracias Dios gracias Señor porque creemos que los aires han sido limpiados oh Dios amado y que pedimos que una vez más tu bendición siga llegando a nuestra ciudad que el desarrollo nos siga alcanzando Padre Eterno como provincianos como co-provincianos se chincha podamos Señor alentarnos y animarnos unos a otros gracias te damos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de todo amén a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre quien es el Señor de chicha a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre aplaudo al Rey del Rey de sus señores y señores Jesucristo es su nombre aleluya gloria a Dios hermanos si estamos curados despiárense un poquito ¿sabes por qué? porque vamos a comer pan del cielo amén el pollo lo abraza porque está esperando el chifra etc pero mejor que eso que hay un menú especial ¿cuánto lo querés? es saborosísimo hermanos gracias a Dios en esta oportunidad tengo el privilegio y el honor de presentar invitado por la fraternidad de pastores de Chincha hermanos para compartirnos la palabra de Dios al pastor José Rojas que viene desde la provincia constitucional del Callao es vicepresidente de la fraternidad de esa provincia así que le recibimos con plena aplauso al pastor José Rojas bienvenido a Chincha cuna de campeones pastor longe a Dios yo le diría a todos ustedes pastores hermanos de Chincha que les saluda es el pastor José Rojas como le decía un peño desde Callao salía a las 11 de la mañana y llegado justo exactamente para la marcha y empezando a marchar con cada uno de ustedes cuándo dicen amén amén hemos estado marchando juntos hemos estado compartiendo la palabra de Dios y alguna de las palabras que me pudieron hacer una pregunta fue ustedes están marchando porque el mundo se va a acabar este año me dicen no le digo pero nuestra vida está ahora entregada al Señor y si este año el otro año ya somos de Cristo ¿cuándo dicen amén? porque nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo en su nombre le damos gloria a Dios un solo versículo deja el tiempo hasta el corrido rápido vamos a hacer un solo versículo nada más que dice la palabra de Dios así nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche me encarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito entonces y solamente entonces harás prosperar tu camino y todo y todo es la gloria eso vamos a compartir realmente Señor yo te doy gracias por haberme permitido llegar aquí a Chincha a esta marcha por la Biblia a poder marchar junto con los pastores junto con los hermanos a unos niños sino hemos hecho con gozo y con alegría ahora te pido Padre que tú le dirijas tu palabra Señor usa mis labios Dios quiero ser el instrumento en esta noche de bendición para el pueblo de Chincha gracias te damos Padre amado Señor gracias en el nombre bendito de Jesús Amén y Amén a su nombre le damos Amén Amén Carucuri presidente de Compe en donde nosotros pertenecemos como pastor Juan Carlos Maldonado pastor recibe los saludos de todos Compe de pastor de Vic Carucuri de la funda directiva y de todos los pastores de Lima de Callao y de provincias ¿cuántos reciben el saludo? Amén Dios hermanos tiene grandes bendiciones para Chincha y en esta hora hermanos quiero compartir algo que muchos hemos conocido el que le habla trabajó en la Marina en la guerra del Perú en las fuerzas submarinas y la legada por todo el Perú tenía 24 años cuando entregué mi ley de Cristo y han pasado 28 años han pasado volando yo le doy gracias a Dios porque es la Biblia la que me habla y cuantos mensajes sobre el consuelo del negocio escuché muchos mensajes escuché muchos mensajes escuché pero esta noche quiero compartir con algo muy especial de parte de Dios cuando ustedes siempre todos los días estuve orando preguntándole al señor que voy a compartir con los hermanos y pastores en Chincha estamos viviendo en tiempos muy difíciles estamos viviendo en tiempos de las últimas señales estamos viviendo en manos por los tiempos en manos que nunca antes la historia de la humanidad ha vivido no le digo Chincha no le digo Perú el mundo entero no ha vivido lo que estamos viviendo hoy nunca la gente ha visto tantos terremotos muertes tanto amor que se perdía en la familia lo que se ve ahora en matrimonios hombres con hombres mujeres con mujeres asesinatos por lo que el mundo mucho lo ha visto pero es que son señales antes del fin el amor de muchos por haberse muy explicado la humanidad de muchos hermanos estamos viviendo en la visión de los hermanos esta marcha es algo muy especial esta marcha es una marcha testimonio pero el testimonio no termina aquí usted es malo que me escucha usted es malo que me escucha el testimonio empieza esta noche el testimonio empieza esta noche porque todos los que marcharon diciendo que la Biblia es la palabra de Dios vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios la primera cosa que Dios le dice a José nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para José los primeros libros en Festa Teoco para nosotros la pinta con 66 libros fue lo que celebramos el día de la Biblia porque un 26 de septiembre del año 1569 casi todo lo reina la terminó de traducir en español y gracias a Dios que la tenemos ahora en español hermanos ahora es un tiempo muy especial así como Josué iba a empezar algo muy especial en este año nosotros tenemos algo muy especial de parte de Dios predicar la palabra de Dios trabajar para el Señor y Dios le dice Josué así como estuvo con Moisés así estaré contigo ¿cuánto creemos que Dios va a estar con nosotros hermanos? ya todos hermanos como estuvo con Moisés era la misma forma de trabajar era otra forma de trabajar era una forma distinta de trabajar con Moisés se manifestaba en Andúbre de día la columna de fuego en la noche con Josué fue distinto yo le digo las tácticas son diferentes la forma de explicar es diferente ustedes son la nueva generación entonces es una generación nueva mejor es ver a los jóvenes acá saltando danzando a la mano del Señor pero ahora vivir la palabra de Dios es lo que le corresponde amados hermanos la vida le dice Dios a Josué nunca se partará de tu boca medítala léela acá hay sabiduría cuándese en amén acá hay vida eterna cuándese en amén léela medítala escudriñala no la dije de leer no la saques solamente el domingo todos los días léela que tiene que leer este libro de la ley nosotros los pastores tenemos que leer este libro de la ley no los comentarios no libros esecéticos este libro es la palabra de Dios que cambió nuestras vidas a su nombre le damos gloria a Dios nunca se partará de su boca este libro de la ley sino que de día y de noche hermanos hermanas siempre que no dice Dios esta noche a todos nosotros de día y de noche medítan no solamente en algunos momentos no solamente en algunos días de día y de noche queremos ver un cambio en el Perú queremos ver un cambio en Chincha queremos ver un cambio en nuestra familia meditemos en él de día y de noche porque acá está la sabiduría acá está la forma como reaccionar como hacer la blanda respuesta y da la ira la palabra áspera hace subir el furón yo le digo amados hermanos jóvenes que me escuchan en esta obra estos jóvenes que están acá la forma que Dios va a orar en su vida es muy diferente a la que hizo años anteriores la forma que trabajó con Moisés ahora va a trabajar con José es muy distinto no que la forma que trabajó con Moisés era mala era buena pero no fue con Moisés ahora la forma que Dios va a trabajar con usted hermana la forma que Dios va a trabajar con usted hermano es diferente es Dios que va a hacer la obra diferente yo estaba viajando de Callao hacia Britanía y yo estaba sentado en el ovno bien grande y Dios me dice párate a predicar comparte la palabra y Dios me quedé pensando un momento y dije pero la gente está aliviendo estamos woman y me dice párate a predicar comparte la palabra yo me paré en medio del ovno y le digo y le digo a todos los consejeros Dios le bendiga quiero hablarle del señor y nadie ponía atención jóvenes Dios le bendiga quiero hablarle del señor nadie cuando de repente Dios me dice vive que está que se está siguiendo a Javier y yo pero si me estoy lleno a ventanía ¿cómo es que me voy a Javier y yo le digo agradezco al señor chofer al señor cobrador que me permita dar unas palabras pero aprovecho que me estoy lleno a Javier Prado para que pueda aplicar la palabra de Dios y entonces la gente puso atención en mí y dijo oiga señor se ha equivocado es al frente y yo le puse a predicar la Biblia dice porque de tal manera amo Dios al mundo que yo a su hijo un ejército y empecé a predicar a predicar y ya no eran dos eran cuatro ya eran seis señor bájese se está yendo en otro sentido señor al frente es acá no es usted se está yendo para otro lado usted se está yendo para la ventanilla y ya toda la gente del hongo se estaba atento toda la gente decía oiga ese señor se está yendo en otro sentido está equivocado toda la gente estaba digo por favor yo antes de bajarme quiero que me escuchen les hablé del amor de Dios que el hombre es pecador y la gente decía si señor todo está bien pero bájese usted está yendo en el tiempo extraño y le digo ¿sabes qué? le digo perdónenme me equivoqué y le digo yo también voy a ventanilla pero qué bueno que cuando alguien está equivocado la gente se preocupe por hacerle ver que está equivocado la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte mucha gente vive pensando que se va al cielo cuando por su pecado se está yendo al infierno mucha gente dice que me voy con Dios cuando he estado pecando se va a ir al infierno y le digo y qué bueno le digo que ustedes cuando yo estoy equivocado me hacen ver que estoy equivocado ahora yo les digo si ustedes no tienen a Dios su rumbo es infierno pero yo les digo con mucho amor que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia ¡Gloria a Dios! a Dios a Dios vengan a Dios a Dios Él hace las cosas Él hace las cosas maravillosas yo nunca lo había hecho primera vez que me pongo los módulos a aplicar así diciendo que me voy a otro lado por eso me he con jóvenes hermanas que me escuchan en esta hora no es que los métodos anteriores son malos es que Dios tiene cosas nuevas cada día para nosotros todos los días cambien las cosas todas las cosas se modernizan nuestras abuelas empezaban a lavar en batea mi mamá tenía una lavadora que hacía para adelante para atrás pero si más que mi esposa va a meter la ropa y la saca para atender no más todo se ha modernizado Dios tiene planes nuevos con la iglesia ¿cuándo lo creen? Dios tiene planes nuevos con los jóvenes ¿cuándo lo creen? utilicemos el internet utilicemos el Facebook que le diquemos a la palabra más que en nuestro nombre más que su persona que sobresalga en nombre de Cristo en cada uno de nuestros Facebook ¿cuándo dicen amén? cuando usted ponga la foto de Facebook ponga gracias a Dios te digo a mi familia unida gracias a Dios cumple un año más de vida siempre alabe y glorifique en nombre de Dios el mejor aplausos al Señor alabar al Señor por Jesús nunca se cortará tu boca este miembro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él ¿para qué? para que hagas conforme a lo que viene está escrito de nada vale conocer la Biblia si no se lo merece de nada vale saber la Biblia si no se vive la palabra de Dios la Biblia hay que vivirla Jesucristo dijo no solo de paz vivirá el hombre y el diablo aprendió rápido dijo ah con la Biblia esta hay que contestar se fue y le dijo al pináculo de Templo y le dijo tírate porque en Cristo está a sus ángeles mandará cerca de aquí para que tú venga lo que es sin piedra el saber la Biblia no lo sabe hermanos el saber la Biblia dice el diablo sabe cree en Dios y bien hace si tú crees en Dios bien hace pero el diablo también cree y no lo obedece amado hermano yo le digo hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios nos vean o no nos vean no sé cómo trabaja acá el servicio de agua pero cuando los técnicos cuando los técnicos del medidor de agua cuando los técnicos que pueden medidor de agua van a las casas allá en el callado dice denle 20 soles y yo hago que parte la mitad nomás entonces yo salgo y me dice mi papá me dice no sé está alguien con el medidor que gire menos no le digo que gire más le digo estamos dando testimonio y él dice el técnico de sedapar pero los hermanitos de más allá dijeron que sí que no importa que van a ahorrar que era bendición de Dios cuando hermanos la Biblia dice que no hagamos algo no lo tenemos que hacer que sí que sí que no la gente se engaña porque la Biblia dice cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de él dice el primer encuentro de mi Dios y cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de él porque guardamos mandamientos porque hacemos las cosas que son agradables a él cuántas veces la gente llora dice porque sufro porque no me responde es porque tú no respondes a Dios porque no se hacen las cosas como Dios quiere porque hacemos las cosas a medias las cosas a medias no le agradan a nadie nadie acepta hermano algo a medias un niño va a comprar un paquete de galletas y si la señora le da falta una galleta no se lo recibe nadie recibe a no a medias hermano todos queremos las cosas completas para Dios hay que hacer algo completo la Biblia dice las cosas a medias no se cuentan Dios quiere que completamente nosotros obedezcamos su palabra hermanos hagamos las cosas como a él le agraden porque cuando usted obedece a Dios hay gran bendición Dios se le hable bien obedecido a Dios ese día muchos de los años aceptaron a Cristo muchos de esos años le pidieron perdón a Dios porque su camino estaba en errado y ellos pensaban que se iban al cielo pero hay que hacer el caso a Dios hay que hacer el caso a Dios hay bendición hay bendición en ese año somos los vecinos hermano hay paz en tu corazón y por último le dice nunca se apartará el temor de tu boca sino que de bien y de noche invitarás en él para que hagan conforme en él está escrito y termina diciendo entonces harás prosperar tu camino y todos te saldrán bien somos bendecidos hermanos yo le doy gracias a Dios 28 años en este camino al Señor y el día de ayer cumplido 28 años de casado y yo le doy gracias a Dios porque solamente Dios es el único que puede hacer al hombre feliz no hay matrimonios perfectos pero si hay matrimonios exitosos a los jóvenes le digo si quieren que las cosas le vayan bien obedezca a Dios siga a Dios amigo que me escuches en esta hora que están pasando momentos difíciles que no sabes qué hacer con tu vida tienes problemas familiares tienes problemas económicos tienes problemas buena salud yo te digo aparte de esa necesidad hay una necesidad más grande la de salvar tu alma y Cristo lo quiere hacer esta noche Cristo quiere cambiar por eso que todos los jóvenes los hermanos los pastores han marchado para decirte en Cristo hay esperanza en Cristo hay oportunidad Cristo hace las cosas diferentes la vida dice de amado que ese mundo está en Cristo nueva que la tuya eres la cosa esa vida que ha pasado y aquí todos son hechas nuevas denle un aposo al Señor ahora tienen nuestras vidas nuevas ahora tienen nuestras vidas nuevas cada hermano cada pastor es un testimonio vivo de que esa palabra tiene poder de que Dios la inspiró y que cambió nuestras vidas mucha gente no cree por los buenos testimonios mucha gente no cree porque la gente que predica el amor no se ama tenemos que amarnos de corazón las cosas van a cambiar las cosas van a ser diferentes vamos a hacer una oración por los chincha vamos a hacer una oración por los hermanos que están pasando momentos difíciles vamos a hacer una oración para que Dios haga un milagro aquí en Chincha y si agudo está enfermo lo toque el Señor en esta hora Señor y Dios Dios te doy gracias por tu palabra y yo te ruego Dios mío que seas tú quien haga la obra en cada uno de ellos ahí en su lugar si agudo está enfermo levanta su mano ahí en su lugar si agudo quiere reconciliarse con Dios levanta su mano Espíritu Santo de Dios mira la mano que se levanta el Señor esta marcha ha traído bendición en el pueblo de Chincha porque por uno que se arrepiente por uno no más hay fiesta en los cielos y aquí hay varias manos que se levantan el Señor comprometiéndonos Señor a hacer tu voluntad que de día y de noche meditaremos en tu palabra pero no solamente meditaremos sino que la obedeceremos Señor porque yo quiero Dios mío agradarte aquí yo quiero bendecir tu nombre yo quiero tener paz contigo Señor Dios mío a estos jóvenes que están aquí la parte de adelante Señor a los que están levantando su mano ahí atrás que Dios bendiga que Dios haga un milagro en su vida en su familia cuantas veces dicen mi familia no cambia mi esposo no cambia mis padres no cambian recuerda que dicen Señor cambia mi vida mía cámbeme a mí primero cámbeme a mí Señor yo quiero cambiar esta noche yo quiero hacer tu voluntad así como prometiste a Josué que siempre estarías con él esta noche hermano, hermana Dios promete estar contigo todos los días de tu vida hasta el final Cristo Santo de Dios gracias por esta noche Señor te agradezco por los momentos que nos han permitido Señor gritar en este versículo tan precioso Señor recordar por Dios mío tener amado nuestra mente y nuestro corazón para vivirlo Señor Jesús y si alguno Señor ha tenido alguna dificultad algún problema familiar en esta hora Señor déjate en mi mano sobre todo este por la distancia bendigo a los pastores bendigo a su familia a los pastores a sus hijos a los pastores Señor Dios tú le has dado fuerza al Pastor Juan Carlos Maldonado le has dado testimonio Señor de lo que es un siervo de Dios que le ha dado ejemplo para los demás ahora te ruego Señor fortalecelo restablecelo pronto Señor queremos seguir trabajando en tu obra queremos seguir predicando en tu palabra Señor gracias y también levantamos nuestras manos por Chincha Señor Dios bendigo Chincha a todo el pueblo Señor por sus autoridades la bendecimos que haya Señor un momento del Espíritu Santo que toque los corazones rompa cadenas de atadura Padre celestial ayúdanos a hacer las cosas correctamente ayúdanos a hacer las cosas Señor porque tú vives pronto Señor tú vives pronto y queremos Dios mío que viva con ti gracias te damos Padre Amado gracias al Espíritu Santo al mirarse en esta hora Señor nos pedimos en el nombre de Jesús amén amén al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios los fuerte a todos a Dios Dios los bendiga a Dios bien mis amigos y mis amados hermanos hemos llegado creo a la parte final preparémonos para el próximo año tenemos todo el tiempo para poder orar para poder concentrarnos y creemos que Chincha será para Cristo y a su nombre y a su nombre y a su nombre ¿cuánto creen que si es de Cristo? y a su nombre gracias Jesús vamos a orar vamos a dar gracias a Dios agradecemos a cada iglesia a cada pastor agradecemos al ministerio que hoy día nos ha ministrado con la salabanza y a todos los amigos que nos han honrado con su presencia vamos a orar para poder dar gracias a Dios y culminar pues este gran evento Marcha de la Biblia amén Padre te damos gracias en el nombre de Jesús todas las cargas todas las necesidades las dejamos Señor en tus manos para que tú puedas hacer según tu santo divina voluntad nosotros hemos clamado te hemos pedido ahora te pedimos que nos lleves con bien santo y salvo a nuestros hogares bendecido y en victoria Padre gracias Jesús amén y amén amén vamos a andrín vamos a la palabra Señor ¿cuántos amamos la ley del Señor su palabra? rematen sus Biblias todos la palabra ¿cuánto amo tu ley del Señor? atesoramos tu palabra en nuestros corazones Señor y la guardamos oh bendito Señor amén 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 porque nosotros vamos ah 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 ok ah corazón ¡Ey yo! Tu maldad de la viena ¡Ey yo! Tu verdad es tu expresa ¡Ey yo! Y yo creyé que tu mente el cuerpo de camino será ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Armamos tus palabras, señor! ¡Bien, señor! nivel ¡Ey yo creyé que mi destino! ¡Los padres verte la encлаca! ¡Ey yo creyé que mi destino! ¡No man Gates te aprovechó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!